Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón, cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el grito de piedad, que implora el corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que ya era imposible Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, dictó mi corazón Tú, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te supe querer, con tonitita mi alma Eres la gema de Dios, convirtiera en mujer, para bien de mi vida Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna La brisa y la espuma, la brisa y la espuma, también te venced La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas, y entre sus arenas, yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Me espero Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que sufro Que lloro al mirarte Tan solita a mis manos Sin tenerte Sin tenerte Y a ti Quiereme Quiereme Porque ya logré imponerse Porque ya logré imponerse En mi alma Tu más grande Altar Quiereme Ay, pero Quiereme Quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Y yo que soñé Con tener una reina Que mandará En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Que no lo encuentro Ya no más Dime qué decir Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Gracias Por ahí hubo una partecita que se me olvidó Pero para que vean que sí es en vivo esto Muchas gracias, saludos a todas y a todos